Sello de Tango Por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Y hoy este homenaje está dedicado a un tanguero Un tanguero que fue muy cuestionado, pero también muy reconocido Su música le pertenece al mundo, pero nadie nos quita que sea argentino Hoy iremos al encuentro del maestro Astor Piazzolla Pero de la mano de su manager, productor y apoderado Aunque el mejor título que le podemos dar es el de Amigo Bienvenido, señor Atilio Talim Muy buenas tardes para todos y sobre todo para la audiencia Que nos está escuchando en este momento Muy agradecido de tenerlo acá en el estudio y en la biblioteca El placer es mío Atilio, usted no va a arrancar desde Piazzolla Usted tiene su mérito, su vida Y lo que le queremos preguntar es cuándo empieza el bautismo Acercándose al tango Realmente le agradezco que me haga esa pregunta Porque no he nacido con Piazzolla No casualidad, causalidad que no es lo mismo Mi querido señor padre, clase 1914 La misma clase de Amigo, el Troilo, Pichuco No solo eso, sino que son del mismo barrio Parte no del barrio, sino que son de tres casas linderas Quiere decir que se llevaban tres meses Mi querida abuela, en aquel entonces, una familia muy modesta Trabajaba y dejaba a papá A los dos, tres años Con la mamá de Pichuco, doña Felisa Que los cuidaba a los dos De lo que significa que llega seis años Y hay que ir a la escuela primaria En la calle en este momento Cabrera, que todavía está al colegio Conviasen toda la primaria juntos Hacen los seis grados juntos Y seguimos con los tres Por orden alfabético Talín, mi apellido Travi, Troilo Así que cuando pasaba lista la mañana Iban corriditos Iban corriditos Bueno, terminan por supuesto La primaria No hacen la secundaria En esos momentos Pichuco a lo suyo A lo de él Y bueno, fue una amistad que duró Hasta el resto de sus respectivas vidas Recién a los nueve años Aunque ya con esto que le estoy contando Significa que la música de fondo De casa era Pichuco Y ahí prácticamente yo escucho Y entro con el tango Recién a los nueve años Papá me lleva de Pichuco Y este No me acuerdo con sinceridad Lo que almorcé hoy al mediodía Puedo recordar Pero como si fuera hoy Cuando estamos Entramos con papá Cita a su esposa Que nos recibe Y sale Cinco de la tarde Era la hora Después lo supe Con el trato Que Pichuco recién Se levantaba Se bañaba Salía con su bata Prolijo Y dice José a papá Qué lindo Pide Me da un beso Y yo El aroma De la colonia De aquellos entonces Que se llamaban Mar Lo tengo presente ¿Pueden creerlo ustedes? Ahora me acuerdo Bueno Volviendo A los 16 años Lo heredo Ya Teniendo a Pichuco Y entonces Realmente Pichuco Un hombre bueno Generoso No hay Realmente Palabra Que se le puede decir Que no sea el mejor Por algo le decían El Buda Mayor De Buenos Aires Por eso siempre digo Que fue mi aval En la introducción De la noche porteña Mar y menos que Pichuco Que mi querido Raúl Usted sabe perfectamente Que en aquellos años Un muchacho De 16 18 años No es un muchacho de hoy Para poder meterse Con la gente grande El que menos me llevaba Eran 18 16 20 años Si bien tenía Laval de él Había que más o menos Mantener una conducta La prueba está Que para No en el caso mío Pero yo veía Que a chicos Allá muchachos grandes De 20 años Le decían Famoso Escúcheme Che Pibes Y yo Que bueno Debuto ahí En la comedia Donde paraban todos Después de verlo Conocer En ese momento Marabuch Chantecler Y todos esos lugares Acompañado de él Y este Bueno Una historia muy linda Donde realmente Después me da la posibilidad Por él De ir conociendo Enrique Cadígamo Otro Fuera de ser Que con los años Después llegó a ser su apoderado Más que nada Porque ya estaba grande Vivió hasta los 99 años Y poco para filtrarle la cosa Si bien tenía una lucidez Y vean que Yo siempre lo traté Por supuesto No lo tuteaba Si me llevaba 40 años Hasta que un día Me dijo una cosa muy linda Me dijo Mirá Tilio Ni yo soy tan viejo Ni vos sos tan joven A partir de este momento Nos tuteamos Bueno Este Que puedo hablar De Cátulo Castillo Que puedo hablar De todo De todo Desde esa barra Y después Es en el águila En el que estaba Al lado de Sada Con Turci Hijo Y Mariano Mores Mariano Mores Compositor Melodista No hablemos del pianista Compositor Melodista Y yo diría Uno de los mejores Que nos dio el género Es una maravilla Este Sabiendo Pichuco Mariano Le llevaba los temas Realmente Grisel Cristal En esta tarde En esta tarde gris Para que Pichuco Se los estrenara Y Sabedor Yo me enamoro En ese momento De la orquesta lírica Popular Con 50 profesores Primer bandoneón Leopoldo Federico Donde prácticamente Hacía en Radio Belgrano Vaya Cuchu y Posadas Detrás del Hotel Oriar Estaba la radio Y la televisión Y la TV pública Bueno Y Mariano Me abre las puertas De su casa Conjuntamente Con Mirna Mariano 36 O 37 Y yo 17 20 años de diferencia Y bueno Con ese amor Con ese cariño Me permite estar a su lado Estar presente En los momentos De estar estudiando Con otro músico Muy conocido Martín Darré Un arreglador A veces hay Hay nombres Que no se conocen Pero que realmente Son músicos extraordinarios Sí, sí Suele pasar Mariano tocando Martín Escribiendo Se podían quedar horas Bueno Seguimos avanzando Cuando un día Por Troilo Troilo ayudó a todo el mundo Apia sola incluso Le dio la oportunidad De que estrene Sus primeros tangos Pero antes de ir a esto Época que yo no viví No Nino El papá de Astor Astor con 19 años Lo trae en moto De Mar del Plata A Pichuco Que también es larga la historia Es el mismo Con mucho gusto musical Que cuando están en Estados Unidos Prepreparan esta tuya A Gardel Para que se la lleve Y de ahí viene el contacto De Gardel Con Pichuco Mi madre Como todas En esas aquellas entonces El piano O a las mujeres El corte y confesión Característico Por suerte El piano para mí Y me mandan al conservatorio Alberto Williams Que vivía el maestro Y lo dirigía Tengo que ser honesto En casa no había piano Y en el subsuelo Del conservatorio Las alistas Así cústicas Como ahora Había pianos verticales Para estudiar O para alumnos Tenía un piano O los que realmente Repasaban Con tanta mala suerte De mi parte O no Y yo empiezo a tocar En vez de la non Y lo que corresponde Tangos Y me escucha una maestra Y automáticamente Se lo dice en el director Llaman a mi padre Como si yo hubiera cometido Un delito Mala palabra Pero por favor Bueno mi padre Se disculpa Y ya con sinceridad Yo ya no No quería volver No quería volver Digo Me siento un poquito Es difícil Apichuco Papá le comenta Historia Dice ¿Vos sabes que Atilio Estaba estudiando Justo en el curso Eh Dice Palabras mayores Sí Pero Prácticamente No te digo Lo retaron Y fue Por tocar tango Dice Pero no te hagas problema ¿Por qué no lo mandás Al conservatorio De Julio Francisco Y José De Caro Julio y Francisco Dijo el nombre Mi maestro Fue José De Caro Y ahí Tengo la oportunidad También De darme Con don Julio De Caro Que fue uno De los primeros Renovadores Los primeros Renovadores Los que le dieron Prácticamente Un giro al Todo cambia Todo cambia De Caro En su momento La verdad que Pegó un golpe Muy fuerte Trató de elevarlo Y muy bien Como otros Después Pero el que más se destacó Fue De Caro Y Astor Cuando realmente Se larga con lo suyo Que no le fuese Nada fácil ¿Eh? Hacemos un suspenso Con todo gusto Escuchando Lo que vendrá Y le damos pie a eso Pero por supuesto El recuerdo Que me va a traer a eso De todo Que me va a traer a eso Gracias por ver el video 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 Una voz federal Desde el Congreso de la Nación La sala de organismos internacionales De la Biblioteca del Congreso De la Biblioteca del Congreso Ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750 Brinda al público Referencia especializada Su fondo bibliográfico Está conformado por Obras, publicaciones de la OMS Obras, publicaciones de la OMS, la OMS, el FMI y la Cruz Roja Internacional, entre otros Así como reseñas y los segundos Así como reseñas históricas de la OMS Y ejemplares de la OMS Y ejemplares de las actas de sesión de la Unión Panamericana Su horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 24 Sábados y domingos de 10 a 20 horas Para más información pueden ingresar a www.bcnbib.gov.ar Te acompañamos y descubrimos juntos los secretos en la reservada Un programa cortito que te acerca a vidas, literatura e historias recopiladas Del Acervo Bibliográfico del Departamento Colecciones Especiales de nuestra Biblioteca De Ciena Radio Información y buena música Bueno, acabamos de escuchar lo que vendrá Es como un anticipo a toda esta historia Pero fíjense en ustedes Bueno, estaba contándole que el papá de Nonino lo trae de moto de Mar del Plata Lo lleva a Troilo para ofrecerle Hay que ver ese moto de Mar del Plata en esa época Ayúdeme Raúl, la Jalsadvins, la Jalsadvins, lo deja, se lo entrega a Pichuco como tutor Y se vuelve a Mar del Plata Bueno, eso fue un ensayo a las 5 o 6 de la tarde Y para Astor la suerte que el segundo bandoneón, no sé por qué razón, o se quería ir Y Huito Baralis, que fue el hermano mayor El maestro Hugo Baralis Fue el hermano que, claro, Astor Estados Unidos, Mar del Plata Un muchacho no como nosotros acá, de barrio, de estudioso Y Hugo Baralis hace de hermano mayor La prueba está que, aparte de decirle a Troilo Este... ¿Y por qué no lo probamos al pibe? Y Troilo le dice ¿Y cómo? ¿Vos lo escuchaste? Dice, sí, la verdad que toca bien Dice, me los arreglo, conoce Me los sé de memoria, dice Astor ¿Cuándo? Troilo lo escucha Te quedás Es el debut Bueno, se queda con Troilo hasta, creo que el año... Ah, después se separa de Troilo para poner su orquesta propia La tan importante orquesta del 46 Pero ya con la renovación y con sinceridad El tanguero tradicional no lo acepta Por meterse nada menos que con el tango ¿Por qué decían que no era bailable? Lo que mejor dicho le reaccionaban eran los milongueros Bueno... Es tan difícil innovar Es tan difícil crear Pero Astor seguro, ¿eh? Él sabía que... Sí, sí Él residía, pero dijo No, esta batalla yo la voy a ganar Y fíjense en ustedes Que sus primeros temas son Lo que vendrá Prepárense, dijimos Y triunfal Y después, más adelante Tres minutos con largaridad Como decían de la galaga Eh... Se queda Después se desliga En el año 50 Se retira del tango Y... Cree... No cree Empieza a componer música clásica Sinfonías Y otras cosas más o menos parecidas Obtiene una beca Para Francia Nada menos que con Nadia Boulanger La maestra Nadia Boulanger Pasaron los principales músicos del mundo Maren Boy es uno de ellos, ¿no? Tuvo ocasión Y el listado, se imaginarán De aquellos años Ella y la hermana Que lamentablemente no recuerdo el nombre Cuando le lleva toda su obra A Astor para ver Que le parecía a la maestra Ella con toda atención La mira Y le dice No está mal Astor Astor jovencito No está mal Pero usted No vive de esto No, le dice ¿Y qué es lo que hace usted en Buenos Aires? Y muy tímidamente No se atrevía a decirle Le daba vergüenza Le dice Bueno, yo hago tangos Y en un pianito Lo cuenta Astor Y en un pianito vertical Que tenía la maestra Le dice Bueno, muy bien Demuéstreme Hágame escuchar Quiero saber Y Astor no sabía Bueno Y le hace escuchar Triunfal No lo deja de terminar El tema Que lo agarra del hombro Y le dice Astor Piazzolla Este es el verdadero Piazzolla No lo abandone nunca Así que tengo que decir Que gracias a Nadia Realmente lo impulsó Astor fue lo que fue Después ya en Buenos Aires ¿Y qué le parece Si este es el verdadero Piazzolla? Escuchamos Triunfal De acuerdo De acuerdo Tema hermoso Que la verdadero Piazzolla De acuerdo Que la verdadero has ¡Gracias! 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 Malvichino, Atilio Estampón Leopoldo Federico José, bueno, los mejores Con Estampón estuvimos Sí, me comentó que le dedicaron el programa fue una revolución peor, no lo aceptaban de ninguna manera pero creían que era la destrucción le decían que era, perdón la palabra, el asesino del tango, y le molestaba y bueno, ya ahí sigue con esa línea luchando, peleándola llega el año, para no hacerla tan larga, llega la década del 60 antes, antes de la década del 60 yo está de más decir que a partir de lo que vendrá, realmente me posesiona pero quieren creer que así como me fue fácil realmente tomar ejemplo y con el aval de Troilo pero relacionarme con con toda esta gente que le acabo de ver con él sin verlo personalmente al escuchar alguna declaración y demás temía conocerlo aunque le parezca mentira digo, no sea cosa que conociendo al íbalo se me venga abajo yo quiero quedarme con la música desgraciadamente ya Buenos Aires que no es lo que era antes bien para otras cosas pero para el mundo nuestro inolvidable épocas que no van a volver había en Buenos Aires un boliche que con toda honestidad un cabaret en la calle San Martín y Paraguay llamado Jamaica donde yo puedo decir que fue la catedral de la música y hago nombres Sergio Mianovich Manolo Avalos pianistas Babilo Pefur Horacio Salgan Astor Piazzolla con un quinteto con su primer quinteto de lo que hacían tres entradas por noche yo conocedor de los horarios ya sea con hoy mi mujer con un amigo o solo muy justo voy entonces ese Buenos Aires permitía que uno estacionaba la puerta no había que ir al estacionamiento caminar o qué pasa y yo todo esto papagráfico pero yo decido otra pasión en mi vida la venta de autos importados y lógicamente me iba con autos que llamaban Mercedes Alfa Romeo sobre todo lo paraba a ir a puerta hay muchas fotos de eso lo que quiere decir que ellos hacían la primera entrada y yo me quedaba con ganas de la segunda y el palco estaba el escenario había que para tanto llegar como para bajar tenían que pasar por las mesas y lógicamente si yo estaba en la mesa fantástico pero si iba solo yo me quedaba en la barra para ir a la mesa solo y salía Astor no digo que no no me acercaba era muy fácil ir a acercarme felicitar pero vuelvo a repetir guardaba ese temor quieren creer que una noche se van todos ah y se iba en una confita una lechería que había enfrente que estuvo hasta hace muy pocos años tomaban un café hablaban hasta esperar la otra entrada esa noche divina para mí no olvidable única vio que Astor fui decidido viene a la barra y me dice lindo el alfa ¿no? de usted no me diga maestro que le gustan los autos me engañó me dijo después de la música es lo que más me gusta bueno lo esperé se hicieron las 3 4 de la mañana lo llevé a pasear por todo buenos aires al sábado siguiente lo llevé al autódromo bueno y nace realmente una humildad increíble como no era el Piazzolla en ese momento tan famoso claro pero quiero destacar esto estando con Troilo y no es que retrocedemos muy importante mencionarlo mientras las orquestas actuaban al mediodía en la radio a la tarde en confitería como tango barto donde se podía escuchar y a la noche el cabaret que terminaba nunca antes de las 2 3 de la mañana mientras todos los músicos de Troilo terminada la actuación se iban a hacer cada cual su su diversión Astor volando con el tranvío el colectivo se corría hasta allá hasta asamblea dormitaba ya Dede su primer mujer la espera que a propósito como en estos genios le cuesta todo la música le cuesta la familia papá que viene papá descansa un ratito así que los hijos prácticamente no lo veían y a las 8 de la mañana entran vía se llega hasta Barracas que era el único horario que podía dispensarle el maestro Ginastero que seguía estudiando de lo que quiere decir el sacrificio no cualquiera él se iba a ver los ensayos del Colón se hace pero descansó algunas veces nunca Astor no le podían hablar ni de política ni de deportes todo música lo quiero llevar a un Astor más íntimo ya que la nombró a Dede bueno Dede es su primera mujer Dede Wolf una mujer pintora muy inteligente que tiene que ver mucho en la carrera brillante del maestro se separaron a los 12 años se casó muy jovencito recién nombré que hubo Oralis el hermanastro le presenta a Dede que a la vez él salía con Odette la hermana y bueno después el mundo de la noche y tan sincero tan sincero eso es lo que tenía decide separarse en buenos términos desde ya y donde directamente desarma la familia así que yo me pongo a pensar para esos hijos el dolor yo después lo comprobé y continúa su carrera por supuesto conociendo a otras mujeres desde ya pero llega el 68 que donde directamente no precisamente para ella conjuntamente con el Rayo Ferrer componen la Operita María de Buenos Aires que era para Egle Martín quizás Susana no pero mi querido amigo Raúl se debe acordar si yo me acuerdo una mujer despampanante despampanante los ojos la amo los todos 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 voluptuosa mis televisión pero los tengo los tengo los ojos quieren creer deseada codiciada por todo el país y bueno para ella María de Buenos Aires y Héctor de Rosas el cantante que viene de orquestas típicas realmente adaptarse a la música de Astor no es nada fácil y María de Buenos Aires peor porque realmente no sé si ustedes la escucharon no es tan 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 fácil así que estaba hecha para los dos con esa Operita perdieron plata ¿no? en el Teatro Planeta Astor pierde el auto y yo pierdo también bueno nos resignamos y llega a tener éxito después en Europa por el nombre de Piazzolla porque con todo el respeto yo creo que la música supera la letra y la prueba está que después Astor no estaba tan de acuerdo con la misma con la letra de la misma graba toda la parte instrumental entonces me dice qué problema cómo era imposible crear otra Egle Martin o llamar a otra Egle Martin no había única única y quiere el mundo también la causalidad vamos a ir a la calle Talcagua ¿no? y escuchamos una voz una voz ronca una voz y me dice Astor ¿escuchaste eso? yo digo sí vamos a verla era Melita Baltar digo Astor ideal me dicen todo dice perdóneme conmigo sin confianza termina siendo su mujer después aparte te fijaste qué gamba así que era perfecto y la incorporan y no no tuvo suerte en Buenos Aires se muda a la calle Libertad y después de la calle Libertad se muda a una cuadra y media de mi agencia de automóviles importados como no era el Piazzolla de los ¿dónde quedaba esa agencia Atilio? en el sur en el barrio de Congreso 500 metros del Congreso de la Nación donde estamos ahora que era también una revolución de autos importados ahí pero yo empecé realmente en la zona de Recoleta curioso y simpático Astor tenía tiempo y a la tarde se venía a acompañarme y ustedes saben bien que los agencieros mandamos un auto preparar y después vamos a buscar hay que ir con otro uno que lo lleva y otro que lo trae hasta si Piazzolla hizo muchas veces de acompañarme de traer el auto que realmente retirábamos bueno después se manejaba un auto importado después se manejaba un lindo auto y ya más o menos le van las cosas haciendo bien y tiene su primer Alfa Romeo el mismo que anhelaba y que admiraba cuando nos conocíamos le piensa su primer se va con Lalo Schifrin a Estados Unidos que haciendo honor a la verdad no le va nada bien y si muy bien a Lalo Astor intentó hacer un tango ya no pasó nada y Lalo realmente ustedes vieron todo el carrerón yo la primera que lo coché fue en la película del botín de los valientes que la música era de él bueno vuelve a Buenos Aires directamente sigue con los quintetos y ya vuelve a repetir no muchos un elite pero se va metiendo se va metiendo ahí estamos hablando del año más o menos y ya estamos en los 70 y 70 72 73 este cuando se va con Lalo me dice Atilio mira dice vos sabés muy bien lo mío dice pero por cualquier cosa que ocurra yo no no tengo una persona así de confianza un apoderado ya me molé ¿te molestaría? y yo no Astor perdonadme me honra pero ya lógicamente yo metido en el mundo de él le digo si me disculpas yo no soy profesional esto es una misión para un abogado digo qué mejor que el escribano que fue el escribano mayor de gobierno hasta hace muy poquito mojiza con G no pero no es Garrido no sucede a Garrido en el gobierno de Alfonsín que era tan famoso ahí le digo tenemos al escribano que también después muy amigo de él y a la vez amigo mío pero el amigo era Piazzolla entonces de acuerdo digo tenemos yo no te pregunté quién puede ser el apoderador yo te dije si vos podés digo bueno con todo gusto Antonio Raz empieza a viajar vuelve y él así como yo perdóneme en la vanidad así como yo loco por su música él me iba con la pasión que yo ponía vendiendo un auto importado que le llamó la atención entonces me dice yo siempre pensé gustándote mi música vas a poner el mismo entusiasmo ganas para venderle uno cuando realmente vende lo que quiere lo que sabe lo que sabe y lo que a uno es el comprador pero a nuestros oyentes son muy fieles por supuesto quiero decirles que ha sido un gusto realmente enorme y como bien decís vos y te voy a tutear porque vos decías que había mucha diferencia de edades yo tengo mis 65 tampoco nos llevamos tanto bueno entonces me perdona que te cuente una anécdota linda yo te dije que con cada ícamo me llevaba 40 y lógicamente yo lo estaba de usted y vos fíjate que divino un día me dice Atilio ni yo soy tan viejo ni vos sos tan joven a partir de hoy nos estudiamos los invitados nuestros suelen hacer el programa solo pero hoy me llevo un gran placer como decís vos una cosa es el que sabe porque ha leído y otra cosa es el que ha vivido que es amigo este es el caso la verdad que me he sentido muy común uno a veces piensa como lo tomo que le pregunto y le digo a los 5 minutos y pues yo a este tipo lo conozco ya somos amigos es verdad yo a este tipo lo conozco por ahí no no de San Francisco pero te conozco chao mi viejo querido querida nos vemos nena y vamos a la segunda tanda de BCN actualidad información actividad legislativa y buena música en BCN Radio la biblioteca del congreso cuenta con la sala de atención al usuario y referencia asiste al usuario en sus necesidades de información brinda capacitación para el uso del catálogo en línea y el acceso a todos sus recursos orienta al usuario a fin de garantizar el óptimo uso de los servicios con personal altamente capacitado las consultas o sugerencias pueden realizarse personalmente o por correo electrónico la misma se encuentra ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750 y su horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 24 horas sábados y domingos de 10 a 20 horas para más información pueden ingresar a www.bsnbip.gov.ar bueno retomamos de la segunda tanda de BCN y quería preguntarle algo a Tilio en el otro aspecto también el íntimo el más íntimo que me interesa hubo un invitado muy importante acá y comentó una situación de Astor en un partido de fútbol y de Maradona ¿podemos escuchar un poquito? cada uno reacciona de acuerdo a lo que recibe de acuerdo a su cultura de acuerdo en el mundo en el que se mueve y demás bueno Piazzolla hizo una cosa así en ese día en un momento dado justo enfrente de nuestro Maradona hace una jugada increíble se levanta en el aire así yo lo recuerdo en cámara lenta casi pero la jugada de Maradona en sí como se levantó en el aire la levantó con el pecho esa cosa con las manos abiertas era un movimiento de bailarín y Astor que estaba justo detrás mío se levantó y empezó a gritar Zonijinsky pibe Zonijinsky yo no sé si Maradona sabía que era Nijinsky pero cada uno reacciona de acuerdo a una cultura propia esto es lo que recordó Cairo cuando estuvo acá cuando lo lleva directamente a ver a la selección estaba a Berlindisi muy amigo y demás ahí estuve leyendo y viendo los reportajes que le han hecho a ustedes que su mujer de D bueno hicieron un intercambio cultural él le enseñaba música y ella le enseñaba arte sí y en Francia lo lleva a una exposición a una exposición este que no recuerdo ahora el pintor y de ahí perdóname yo tampoco porque la memoria estamos los dos igual pero lo importante que él después de esa exposición se inspira y realiza el tango marrón y azul que vos fijate que en ese entonces era una difícil combinación sí no se usaba nada que ver nada que ver hoy sí hoy por ejemplo yo quien te habla uso trajes azules con zapatos de gamusa queda muy bien hoy sí usted también fue merecedor de varios regalos aparte de la amistad de Astor lo más importante quien recibe primero el regalo usted o su hijo yo te imaginas que por el hecho de estar a su lado el primero que prácticamente escuchaba su obra siempre fui yo pero en ese momento en el teatro general San Martín se hace una obra de Rodríguez Muñoz Menenita de Oro donde dentro de la misma Astor incorpora Verano Porteño que si me perdonás después posteriormente viene la serie completa y mi querida Susana lo escucho en el ensayo y Astor que nos conocíamos tanto 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 sin mirándonos él notó en mí que hubo algo muy especial todo no hay tema de Astor que te pueda decir no es bueno pero ese fue especial pero ese era para mí ese yo esto me lo que es y vos sabés que como los dos somos descendientes de italianos teníamos un pseudónimo un sobrenombre que nos decíamos Tanuca después del ensayo me dice pero tanto te gustó Tanuca de regalo y con el original correspondiente que lo tengo por supuesto dedicado en un cuadro en mi búnker que mi búnker mi querida Susana era el búnker de Astor era la sala de estudio de Astor donde prácticamente te diría que una gran cantidad de su obra fue compuesta en ese lugar con su piano de cola por supuesto porque el único tema que Astor compone con el bandoneón es en Estados Unidos adiós nonino cuando se entera de la de la muerte perdida de su querido sol padre de la muerte 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 Porque él, cuando se entera, por supuesto que es una mujer, queda embarazada, me dice, sea varón o mujer, el padrino soy yo, por decreto. Fue varón. Y bueno, cuando Cristian cumple su primer año, entonces me dice, mira, Tilio, hacerle un regalo material, aunque sea de muchísimo dinero, va a pasar. Yo le voy a hacer un regalo mejor. Digo, no, pero Astor, por favor, ¿qué vas a hacer? Basta con tu cariño, con tu amor, ¿qué? No, 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 vos dejame a mí, yo le voy a hacer un regalo para todas, no para él, para los que lo sucedan. Y le compone, mi hijo es Cristian, y compone Cristalín. Nombre y apellido junto. Nombre y apellido junto. Una duda que tengo. Dime. ¿A Astor le decían gato? Sí. ¿Por qué? Bueno, ya te voy a contar la historia. Vos sabés que Astor era muy bromeo, le encantaban las bromas, pero bromas que él les hacía a los demás. Él no aceptaba, es increíble. ¿Y por qué gato? Estando con Troilo, este gordo bueno que todo lo aceptaba, como dije hace un rato, va con toda tranquilidad, va con toda tranquilidad, seguridad, abrir su estuche, donde en él mismo esperaba encontrar su bandoneón. Abre la tapa y sale un gato, abre la tapa y sale un gato. A Astor le cambió el bandoneón por un gato. Otro tipo lo mata. Pero el gordo era bueno. Pero el gordo era bueno. No era bueno, le dijo, no, me haga más gato esto. Y ahí le queda el gato. Entre las obras de él, una de las más conocidas o las primeras, Balada para un loco. Bueno, te cuento la historia. Balada para... Yo quiero que me disculpe lo que voy a decir. No, pero me parece perfecto. Y te digo, Susana, te felicito porque se ve que indudablemente has estudiado sobre... Trato, siempre que tenga un invitado, trato. Es que tiene que ser así. Tiene que tener... Por eso esas preguntas tan interesantes que me estás realizando. Yo le quiero sacar un porcentaje de creación a Astor. ¿Puede ser que sea un 50 también dedicado a Hugo Guerrero Martínez? No, no, no. Yo te diría... Y ahora te voy a contar la historia. Yo te diría que más autor, Hugo Guerrero Martínez, tendría que cobrar... Él. No, pobrecito, la asociación. Él los derechos. ¿Por qué? Se hace un festival en el Lunapar, de tango, por supuesto, que cometen el error que el jurado sea el público. Y Astor no tenía, hinchada. Y no resulta ganador. Gana otro tango de un gran músico de ahumada que lo canta Jorge Sobral, que se llamó... El último tren. El último tren. ¿Vos querés creer, Susana, que cuando ganaron, vinieron a decirle Astor? El público no entiende, pero perdona. Y pasó. Pero Hugo Guerrero Martínez se la tomó tan en serio. En ese momento, Hugo era el rey. El capo de la radio. El capo de la radio. Y le entra, pero realmente a dar una manija que te digo que da vuelta y al público lo atrae. Creo que él, no te digo exactamente, se hace en aquel entonces un doble, un disco. Dejémoselo en play, ¿te acordás que estaban los chiquitos? Sí, 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 sí. Y se vende, pero una cantidad fabulosa a la semana. Entonces yo le digo a Astor, Astor, tenemos que ir a agradecerle a Hugo. Digo, no llevarle ningún regalo porque vos cómo es este peruano, es un tipo tan difícil. Y fuimos a verlo, fuimos a decir, y nos dijo lo loco, perdón, no he hecho nada más que cumplir con lo que he sentido. Si no hubiera sido, no lo hubiera difundido. Así que repito, se le debe al negro Guerrero Martínez. Y ahora uniendo, porque tantos dicen, bueno, somos tradicionalistas, Piazzolla no es tango. Pero, ¿en Amsterdam fue en el Royal Carré? Sí, señor. Piazzolla y Pugliese intercambian música. Exactamente. La Jumba y hay dos noninos. Piazzolla y Pugliese intercambian música. Piazzolla y Pugliese intercambian música. Quiero aclararte que en la década del 70, con Osvaldo Pugliese nos unía a una relación, una amistad, con decirte que Pugliese venía a los ensayos nuestros. Pugliese, después de Troilo, es quien le graba todos los temas instrumentales, todos. A un pedido especial de Osvaldo, hacemos en el viejo teatro cómico, que hoy es lo que se llama Lola Mervrives, una actuación en conjunto. Que no, por supuesto, la otra que se tocaron. Primero actuó Astor y se robó Aldo Pugliese. Primera parte Pugliese, segunda parte. ¿Qué pasó desapercibido? ¿No te parezca mentira? No tuvo tanta prensa. Si, en lo personal, o mira, a veces la gente como, me preguntaban, Pugliese y Astor se hablan, porque un tanguero, ¿cómo no se van a hablar? Pero fíjate la mentalidad. Bueno, de hecho, Troilo, Vaso, han tocado los temas de Astor. Pero por supuesto, Frecedo, ¿quién no? Hablando de Pugliese, hay un tango de Pugliese que se llama Negracha. Yo te puedo asegurar que yo, mi oído, si yo lo escucho y me preguntan de quién es, yo creo que es más de Piazzolla que de Pugliese. Astor lo consultó muchas veces. Astor quería, en un momento determinado, hacer el bandoneón electrónico. Y Pugliese le dijo, no, Astor, no lo haga. Y no lo hizo. Cuando Astor se dedica un poco, fuera del país, al tango electrónico, no era algo que a él mucho le gustara. Fue más económico que otra cosa. Que vos tenías que ser sincero, teníamos, por supuesto, nuestro editor de toda la vida, que fue que lo llevan, le piden. Y vos viste con la capacidad de hacer la serie de liver tango, amelitango, violetango, que tuvo un éxito, pero que no, sin palabras. Que cualquier otro músico se muere con esas músicas, si no sabes el rumor. La prueba está que justamente yo lo produzco con los hermanos de Paolo en el Rex y hasta los roqueros vinieron a presenciarlo y llenábamos la calle Corrientes del cine, Gran Rex. Fue el debut de Astor en la calle Corrientes, doble. Y bueno, pero él realmente lo que sentía era el quinteto. Y así es que llega el año 77. Entonces ya él de vuelta, yo llego antes, y me dice, Tanuca, ¿sabes lo que sonía anoche? Por teléfono. Yo no. Dice que creaba el quinteto. Ya lo estamos creando. Bueno, con la colaboración de Oscar López Ruiz, que fue el músico conjuntamente con Horacio Malvichino, que más estuvieron con Astor, nos encargamos de ir a buscando más o menos músicos. Oscar López Ruiz invita a Pablo Siglo, brillante pianista, pero del mundo de jazz. Todos los músicos de Piazzolla, Susana, fueron buenísimos. Si no, Astor. Si no, no los hubiese tenido. Un día me dijo, un día me dijo algo muy lindo, me dijo, mira Tanuca, con todo lo que te quiero, si vos hubieras sido músico, bueno, y me hubieras pedido que te incorpore, si vos no hubieras tocado bien, no hubieras tocado conmigo. Era un seleccionado. Yo siempre hago la relación del jugador de fútbol, si me perdonás, llegar al seleccionado. Los músicos de Astor, todos, distintos instrumentos, fueron los mejores. Pianistas, pianistas los mejores. El preferido de mi parte es Tarantino. Pero Astor era el primer pianista. Fosvaldo Manzi, que era un pianista de tango tradicional, que le gustó, por supuesto, la vanguardia. Y tiene mucho que ver. Y para mí fue muy importante porque tenía lo que se llama en el ambiente de la música roña. Tiene que existir. Que pasa lo mismo con Suárez Paz. A Suárez Paz me pide Astor que vaya a ver a Quiles Rogero, hijo de un famoso director de tango, violinista del Colón de la Sinfónica. Un chico que te puedo asegurar no sabés técnicamente lo que era. Pero a mí se me ocurre consultarlo a otro grande, Enrique Mario Franchini. Y le digo la verdad, le digo, mirá, le digo, este Astor pidió, lo fui a ver a este chico Rogero. ¿Qué decís a vos a todo esto? Me dice, mirá, Tilio, indudablemente no le quitemos. Es un genio, es un ordinario. Pero Astor necesita más a Negro Suárez Paz. Tendría que haber llamado a Agri, que era quien realmente tuvo toda su vida. Porque el negro tiene roña. Y de ahí, que prácticamente, bueno, a medida tocaba, tengo que reconocer. Pero después existe otro problema. Había que sustituir a un gran amigo, entrañable que lo extraño hoy, y el mejor. Quien inventó el instrumento, el contrabajo, Kicho Díaz. Con Troilo, tocó con Piazola, que lo conocía como Gontemina. Prueba de ello, que ya estando Troilo con Kicho y Astor en común, le componen contrabajeando para que se destaque. Después Astor, como si fuera que no era suficiente, le compone Kicho y donde se luce. ¿Y quién lo reemplaza? ¿Cómo reemplazás? Y vos querés creer que fue Garelo. Garelo que me dice, mirá, hay un chico, que ya es de mi pueblo, de Chacabuco. Que Astor, cuando lo vea tocar, se lo va a hacer a su medida. Y efectivamente, Héctor Console. Créemelo, que de tal maestro, a veces el alumno llega al maestro. Al maestro. Después, bueno, Oscar López Ruiz, por supuesto, toda la vida, ni que hablar. Se dividieron tres guitarristas. Oscar, Horacio Malvichino y el querido Cacho Tirado. Fueron los tres guitarristas que tuvo Astor uno mejor que él. No podría decir Jaime Goss. Es una técnica. Dante Amicalelli. ¿Cuántos nombres para un programa de tango? Y vos te sorprenderás, como muchos, el adiós nonino famoso, con una cadencia de piano que tarda. Fue compuesta justamente para Dante, para el lucimiento de Dante Amicalelli. ¿Y por qué Dante Amicalelli? Porque Astor, en ese momento, mi querido de Taranta, no sé qué pasa, Salud, tenía un problemita, y lo tiene que sustituir. Ah, porque Astor estaba haciendo el concierto para Nacar, donde Tarantino, el pianista, lo podés escuchar en el conjunto nueve, que te puedo asegurar. Que por ese concierto él deja la propuesta de una película. Él estaba terminando de componer el concierto de Nacar, y nuestro editor musical me llama y me dice directamente que nada menos que Bertolucci quería que la música del último tango en París la hiciera a Piazzolla. Yo se lo comento a Piazzolla y digo, tengo que terminar el concierto. Lo llaman en lugar al Gato Barlieri. Desde regalías, o de lo que quieras, porque vos sabés que en Europa es por porcentaje, de acuerdo como, te digo que es una cifra millonaria, pero él fiel. Pero vos sabés cuántas veces rechazó ofertas tentadoras. En la época que tanto lo combatían, había, por supuesto, empresarios que les gustaba. Le decían, mira, Dileo, sí, pero vamos a hacer una cosa, hacemos mitad tradicional y, no. O todo Piazzolla, o no. Y te digo que era un momento que se necesitaba, ¿eh? No es que era el millonario. Sí que podía. ¿Me entiendes? Bueno, claro, dime. Lamentablemente tenemos que ir redondeando, queda mucha agua bajo el puente para aclarar. ¿Sabés lo que pasa? El personaje da. Da, da para mucho. Da, da para ser. Pero en la pregunta final, ¿siente que ya se lo ha reconocido a Astor, aunque sea a través de los años? Bueno, cada día más, cada día más. Y te voy a decir algo, Susana. Lamentablemente más en el extranjero que acá. Ahora, como pasa siempre. Pero te cuento algo que no quiero dejar de destacarlo. Cuando la gente me lo compartía, cosa que después no lo hice más. No, no me hable de Piazzolla. No es tango. Digo, pero perdón. ¿Usted qué escuchó de Astor Piazzolla? Adiós Lonino. Ah, eso es otra cosa. ¿Y qué más conoce de Piazzolla? Nada. Así que la gente lo juzgaba sin conocer la obra. Sin conocer el 98% de la misma. Y hay algo que te lo quiero contar que es mío. Astor, bueno, más tanguero que cualquiera. Sentía el tango de verdad. Y quiero destacar que su ídolo, como el mío, era Alfredo Gobi. Que no solamente de Astor. Troilo, de Mugliese. Bueno, este... No, te voy a ser sincero. Bueno, lo que fue lamentablemente, me voy a mirar sin querer su despedida. Él se despide en la calle Corrientes con el cesteto. Pero, después de operarse, consideró que no iba a tener esa volente, esa fuerza. Y es que llama, participa a otro abandonionista. En primer término a Julio Pane y después a Daniel Vinelli. Pero entre nosotros, cuando se dio cuenta que él podía, digo, ya está. Pero lo pudo haber hecho tranquilamente. Y bueno, fue el ópera, fue una cosa que tuvieron que cortar la calle. Por otra razón, el corte de la calle Corrientes, y no estamos hablando de política, ¿eh? En ese momento fue en el año 89. Y por una razón de un amigo mío, lo invitamos a Menem, que fue la primera salida oficial. ¿Oficial? Bueno, se llenó el teatro ópera. Se llenó hasta el punto que quedó gente afuera, fue la despedida, mira vos. Premonitorio, ¿no? Premonitorio. Cuando le pregunto directamente, tengo que tratar con los secretarios correspondientes, y me dicen, perdón a Tilio, viste que tomó el poder antes de... Sí, 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 antes de... Antes de... Antes de... Me dice, no sería cuestión de que no podamos irte a otro, no había. Si vos en este momento me decías a Tilio, quiero ir, yo te voy a decir, Susana, no te enojés, te ibas a sentar en una sillita, o te vas a tener que sentar en una escalera. Totalmente llena a muerte. Había que, por supuesto, dejar dos pateas presenciales para... Francisco Lococo, en ese momento, el dueño de casa, que es quien me acompaña en la puerta a recibirlo. Luego, Francisco, acompáñeme de Menem, su primera salida. Pero vamos a esto. Uno con los años, te imaginas que aprende. Aprende, ¿no? Menos mal que se me ocurre preguntarle, en ese momento de usted, al secretario. Bueno, me dirán cuánto es la comitiva. Pensando que realmente podrían ser seis personas. Quiero acompañar su mujer. Lo sé, José. Dice, no, no creo que pasemos de los 120. Yo me quiero morir. Entonces, lógicamente, cada cual es lo suyo. Francisco Lococo me dice, no te hagas problema, Tilio. Mis dos pateas, cedidas para el presidente. ¿Son cuántos? 120 o lo que fuera, ponemos en la fila, en el corredor, podemos 60 sillas de cada lado. Y ahí están haciendo. Y se resuelve el problema. Y lamentablemente fue el último, ¿cierto? Fue la despedida. Atilio, es un gusto realmente tener a alguien con tanto conocimiento y ser una persona tan generosa, porque lo ha sido desde que me contacté con usted. Es que, ¿sabes lo que pasa? Me tocas algo muy... Una fibra muy íntima. Muy íntima, desde ya, por supuesto. Y yo, no es por devolverte el piropo, pero te felicito nuevamente en la forma que has estudiado al personaje. Porque me has hecho preguntas realmente como merecen. Pero voy a confesarle algo. Tenía pensado pasar el gordo triste para el final, pero me pareció como despedida para Astor, balada para mi muerte. Perfecto, te felicito. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mágizamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegarán tangamente, mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Oh, que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Oh, que Dios me deja de soñar, sé que en nuestra destina vamos a estar. Llóna de tristezas a los pies, abrázame fuerte que por dentro. Oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía. Vamos, jefe. Sé que el día no lloréis. Moriré en Buenos Aires, sí, moriré en Buenos Aires. Será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben por mí. Andaré tantas cuadras, y allá en la plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado valet, se me irán los recuerdos por una calle blanca, repitiendo tu nombre. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adiós y de balas, mi tabaco, mi tanto, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros de abrigo, toda el alma, mi penúltimo risco y quedará sin prever. Y llegará tangamente mi muerte enamorada, no estaré muerto en punto. Cuántos sean las seis, cuantos sean las seis, cuantos sean las seis.